Me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mi me importa un dedo Que mas me da, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Desde que me digan, me consta que me odian, envidia les corroe, mi vida les agobia Porque será, yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultarán A mi destino es el que yo, destino es el que yo, el hijo para mi A quien le importa lo que yo haga